Hola, bienvenidos al canal. Hoy te quiero explicar qué acolchado tendrías que evitar en tu huerto. Acolchar el huerto trae muchísimas ventajas y hay una infinidad de materiales que podemos utilizar para hacerlo. Lo que pasa es que también hay algunos que los veo muchas veces usándose que nos pueden desequilibrar los microorganismos del suelo y por eso conviene tener muy en cuenta cuál es usar y cuál es mejor prescindir o usarlos en otros casos. Esto es lo que quiero aclarar un poco en este vídeo ya que es un tipo de consultas que recibimos muy a menudo. Eso sí, antes de entrar en materia me gustaría recordarte que nos ayudarás muchísimo a seguir creando contenido de calidad si te suscribes al canal. Además, si crees que este vídeo ha sido útil y te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al pulgar para hacérnoslo saber. Mulch, acolchado o simplemente cubrir el suelo, todo esto hace referencia a la misma técnica. Acolchando nuestro huerto doméstico ganamos un montón de ventajas. La más habitual es hacerlo para ahorrarnos, tener que deservar, tener que quitar las hierbas adventicias que pudieran aparecer entre nuestros cultivos. Mucha gente también lo hace para retener una mayor cantidad de agua en el suelo porque al cubrirlo se evita la transpiración. Además, escogiendo convenientemente el material para acolchar también podemos tener otra serie de beneficios. Si ponemos un material que tenga una sustancia fungicida podríamos eliminar hongos de nuestro suelo o algún resto vegetal cuya planta de origen tuviera un efecto alelopático que es la capacidad que tienen unas plantas de influir en el crecimiento y el desarrollo de otras. Un ejemplo muy sencillo es el de la avena que inhibe la germinación de otras semillas. Si cubrimos y acolchamos nuestro huerto con paja de avena podemos también ahorrarnos muchas hierbas adventicias. Va muy bien ese tipo de acolchado para no tener que deservar. Eso sí, la contrapartida es que si a continuación de un acolchado de avena quisiéramos hacer una siembra directa podríamos tener problemas. No si hacemos almácigos, semilleros, entonces todo perfecto, pero germinar las semillas en el suelo puede ser un problema en estos casos. Si utilizáramos alfalfa como acolchado podríamos incrementar la microbiota bacteriana del suelo. Si utilizáramos mostaza como acolchado nos ahorraríamos la germinación de esporas de hongos. Sí, bueno, y así podríamos ir siguiendo. Hay un montón de acolchados con efectos muy concretos, pero yo hoy te quiero hablar de otra cosa. Y antes de entrar a explicarte sobre el tipo de acolchado que quiero que no utilices en tu huerto porque te va a aportar más perjuicios que beneficios, quiero partir de la base y quiero que entiendas un concepto. Para ello tenemos que hablar sobre qué es un bosque y poner en cuestión este término que en redes se ha hecho tan y tan famoso que proviene de la permacultura, del famoso bosque de alimentos. Vamos a ver en profundidad de qué se trata el suelo de un bosque y qué pretendemos cuando hacemos un bosque de alimentos. Ya verás como todo esto es la base para entender después por qué no hay que utilizar ciertos materiales como mulch y por qué sí que hay que utilizar otros. Desde la permacultura se ha hablado mucho sobre los bosques de alimentos y de hecho a mí no me desagrada en general ese término, pero sí que se ha mal interpretado. Desde la sociedad en general se tiende a entender los bosques como el sumum ecológico, como si un bosque fuera lo más a lo que puede llegar a un ecosistema. Y eso no es para nada cierto. De hecho vamos a fijarnos en qué es exactamente un bosque. Un bosque es un ecosistema donde abundan un tipo de plantas leñosas y perennes. Este tipo de plantas se sostienen gracias a enormes estructuras formadas de madera. Esas estructuras respiran, no tienen mucha actividad, pero sí cierta actividad, pero hay que mantenerlas. Y en cambio hay una materia verde, una biomasa viva, activa, fotosintética, que está captando la luz, que es más bien reducida. Sobre todo reducida si comparamos el peso de todo lo verde que hay en un bosque con el peso de toda la madera que hay en un bosque. En ese sentido un bosque no es el ecosistema más eficiente, ya que gran parte de la energía que se genera a partir del sol sirve para mantener todas esas enormes estructuras que tiene. Por otro lado, un bosque, como ya sabemos, cuando recibe una perturbación, por ejemplo un incendio, que tristemente este verano han acontecido muchísimos, pues tarda mucho tiempo en volver a ese estado inicial de antes del incendio. Porque claro, su crecimiento es lento, las estructuras hay que volver a realizarlas, a formarlas y todo eso lleva muchos años. En ese sentido decimos que un bosque es poco resiliente. Sí que hay bosques que son muy evolucionados, muy especializados, que con el tiempo han ido permaneciendo en un lugar y eso nosotros le damos como un valor especial. Pero en términos de eficiencia energética, en términos de resiliencia, que es la capacidad de recuperar un ecosistema después de una perturbación. En ese sentido un bosque es un ecosistema que sale siempre perdiendo frente a otros que son muchísimo más eficientes o resilientes como podría ser un prado. A todos nos encantan los bosques. Es un entorno reconfortante, agradable, mágico, donde podemos pasar unos ratos estupendos, donde podemos dar paseos y por eso le damos un valor a los bosques, muy por encima de otros ecosistemas. Pero desde un punto de vista ecológico podríamos poner eso en cuestión. Ya que si por ejemplo nos fijamos en el CO2 que se fija, generalmente un prado es muchísimo más eficiente. En un prado toda la biomasa que hay, o prácticamente toda, es fotosintética, está ahí captando la luz, haciendo la fotosíntesis, convirtiendo ese CO2 en celulosa y en otras estructuras y por eso el prado es muchísimo más eficiente. Generalmente un prado es mucho más biodiverso que un bosque. En un prado encontramos que cada pequeña hierba que hay una al lado de otra es distinta. Si nos fijamos desde lejos veremos que todo es verde y todo es hierba. Si nos acercamos veremos que hay una enorme diversidad. Y no sólo de plantas. La diversidad de plantas luego se transforma en una diversidad de herbívoros, de animales. Muchos insectos, muchos tipos de moluscos, muchos artrópodos en general. Pero luego también ahí van a venir otros animales superiores a alimentarse de esos herbívoros. Y al final el ecosistema del prado, aunque no veamos esas grandes estructuras majestuosas, en ellos es un ecosistema enormemente productivo. El ecosistema del bosque, en cambio, por ser mucho más longevo, se ha ido especializando. Eso quiere decir que unas especies han tomado ventajas sobre otras y son las que se encuentran en una mayor proporción en cada bosque. Esto hace que si ese bosque recibe una perturbación, vuelva al estado inicial, donde las diferentes especies van a ir compitiendo entre sí hasta que unas triunfen sobre otras. Y todo esto es lo que en ecología se llama la teoría de las sucesiones. Que la formuló, o uno de los, digamos, de los científicos que ayudó a formularla fue Margalef, un científico catalán, del cual poco se sabe o poco se le reconoce para los grandes aportes que hizo a la ciencia. Entonces, ¿por qué un prado no sigue evolucionando como a un bosque, a ese sistema en el que unas especies van a tomar ventajas sobre las otras? ¿Por qué un prado se queda en esa situación en la que hay muchísima biodiversidad, en esa situación más inicial del ecosistema? Pues porque un prado lo que necesita para ser prado es un tipo de perturbación continua. ¿Y cuál suele ser esa perturbación de los prados que evita que el ecosistema evolucione más? Generalmente es un rebaño. Los prados están asociados en gran parte a la ganadería o a la visita de herbívoros del tipo que se llama en ecología del tipo segadora, que son herbívoros como pueden ser cabras, ovejas o en otros ecosistemas incluso elefantes, por ejemplo, que comen de todo tipo de materia vegetal y que conforme van pasando van arrasando con todo. Es como si fuera una segadora. De hecho, nosotros, con un simple cortacésped, con una segadora o con una desbrozadora, podemos imitar el mismo comportamiento de los animales y generar o mantener prados, ya que son puntos calientes de biodiversidad. Si en tu parcela tienes un prado, una zona de pradera, yo te sugiero que la conserves, ya sea mediante el manejo animal o mediante tu propia intervención. Pero los prados son lugares donde la biodiversidad es extrema. Estas diferencias entre lo que es un prado y lo que es un bosque se traduce también en los niveles del subsuelo. Los microorganismos del prado y los microorganismos del bosque no son los mismos. O mejor dicho, no se encuentran en la misma proporción. Quédate con este concepto. Madera es igual a lignina. En cambio, otros materiales, como pueden ser los restos de hierba segada, de hierba cortada, las hojas secas, el cartón, la paja, todo eso es celulosa, no es lignina. Y es también un polisacárido estructural, al igual que la lignina, pero tiene una gran diferencia. La celulosa es fácil de romper por todo tipo de microorganismos para obtener de ella energía. En cambio, la lignina es mucho más difícil de romper. Por eso, cuando se descompone la madera tarda mucho más que cuando se descompone la paja o el cartón. Por eso la madera tiene un proceso de descomposición tan largo. Si pones una pila de restos de poda a descomponer o si tienes una compostadora, seguro que sabes muy bien de lo que te hablo. La madera siempre es lo último que queda. ¿Y por qué sucede esto? Porque los únicos que pueden romper las estructuras de lignina son los hongos. Y los hongos son seres lentos en general, sobre todo si los comparamos con las bacterias o con las levaduras, que son un tipo muy concreto de hongos y que no romperían la lignina. Pero los hongos pluricelulares, los hongos que pueden romper la lignina, son lentos, avanzando, actuando, van a otro ritmo completamente distinto. Por eso, un compost en el que ponemos materiales ricos en carbono, pero tipo celulosa, ponemos cartón, ponemos paja, ponemos restos de hoja, ponemos plantas secas, todo eso es celulosa. Inicialmente va a haber un gran incremento de bacterias y también de levaduras, porque a este nivel las levaduras no son bacterias, pero para lo que nos interesa se comportan básicamente como si fueran bacterias. Para multiplicarse necesitan enormes cantidades de nitrógeno. Por eso es muy importante el equilibrio entre carbono y nitrógeno en un compost. Pasado esa primera explosión de crecimiento bacteriano, ya se acaban todo el nitrógeno, se acaban la inmensa mayoría del carbono y ¿qué queda ahí? Bueno, algo de carbono en forma de lignina, las estructuras de madera, los restos de palitos, de cortezas, de todo eso que vemos en un compost maduro, pero que aún no se ha descompuesto. Y para que esa descomposición siga adelante, tienen que llegar los hongos. Por eso, un compost suele tener al inicio una fase bacteriana, en la que hay mucha actividad y sube mucho la temperatura, y después, lentamente y sin que la temperatura ascienda tanto, hay una fase más fúngica. Como los hongos son los únicos o prácticamente los únicos que pueden descomponer la madera, la lignina, por eso son los que predominan en los suelos de los bosques. Esos suelos son suelos que llamamos fúngicos. En cambio, las bacterias que descomponen la celulosa y que necesitan materiales muy ricos en nitrógeno, ¿dónde van a estar? Pues más bien en un suelo tipo prado, en un suelo donde hay plantas de ciclo muy corto que generan esos restos de hojas o de tallos, que sería básicamente como una paja o como un heno en el suelo, y al que va unos animales, un ganado, y dejan sus excrementos que son la fuente de nitrógeno. El suelo de un prado es perfecto para que vivan las bacterias. Así que tenemos suelos fúngicos y suelos bacterianos. Ahora tenemos que ver cuál de estos dos es el que más nos interesa en nuestro huerto. Todos hemos oído hablar las grandes virtudes que suponen las micorizas, por ejemplo, en el huerto. Y es cierto, las plantas hacen esas relaciones simbióticas con micorizas que son hongos. Por eso podríamos pensar que nos gustaría tener un suelo muy fúngico, un suelo como el que tiene un bosque, un suelo de un ecosistema evolucionado. Pero realmente el bosque ya hemos dicho que no es tan productivo. Si te paras a pensarlo, nuestro huerto igual se parece más al prado. Mucha producción, mucha biomasa, casi toda la materia es verde y además tenemos un aporte de nitrógeno, un aporte de estiércol también generalmente en el huerto, como sucede en los prados. La verdad es que los hongos nos aportan enormes beneficios y las bacterias también. Necesitamos de todo, incluso otro tipo de microorganismos también en los suelos. Lo que pasa es que sí que hay una preferencia o que los huertos más productivos son aquellos en los que el equilibrio entre hongos y bacterias está desplazado hacia las bacterias, hacia esos microorganismos de ciclo más rápido que procesan mucho mejor y mucho más eficientemente la materia orgánica, ya que un huerto en general está mayoritariamente conformado por plantas anuales de ciclo rápido y buscamos una gran productividad. Tener hongos en el suelo de nuestro huerto es muy importante, prácticamente imprescindible, a la par que las bacterias. Lo que pasa es que un exceso de hongos o una predominancia fúngica en el suelo nos puede acarrear un problema bastante grave y que habitualmente pasa desapercibido. Los hongos en las capas en las que están actuando descomponiendo esa materia vegetal, es decir, en la capa más superficial, donde van a caer los restos de lignina, de madera, y ellos van a liberar sus enzimas para descomponerla, justamente ahí generan una ligera acidificación. Es poca cosa, las plantas no lo sufren, los márgenes de adaptación de las plantas son mucho más amplios para notar esa pequeña variación, pero sí que hay algunos seres, algunos microorganismos muy sensibles a esa pequeña acidificación. Uno de ellos son las bacterias nitrificantes, que son importantísimas en nuestro huerto. La función de estas bacterias es, o una de ellas, una de las principales es transformar el amonio en nitritos. No hace falta ni que te quedes con nombres, ni con fórmulas químicas o bioquímicas, ni nada de eso. Simplemente entiende que hay dos tipos de nitrógeno y que las bacterias nitrificantes transforman de uno, del amonio, al otro, a los nitritos. Pues resulta que las plantas de nuestro huerto sólo pueden absorber nitritos, no pueden absorber amonio, de forma general. Y en cambio, las plantas de un bosque sí que pueden alimentarse, sí que pueden absorber el amonio. No necesitan esa última conversión. Esta es otra diferencia esencial entre lo que acontece en un prado y lo que sucede en un bosque. En un prado, las plantas necesitan nitritos y por eso necesitan de la presencia de bacterias nitrificantes. En un bosque, como no hay bacterias nitrificantes, las plantas se han adaptado a alimentarse de amonio. Por eso, yo siempre digo que nuestro huerto, más que un bosque de alimentos, debería comportarse como un prado de alimentos, al menos en lo que hace referencia al suelo, que creo que es la parte fundamental de cualquier cultivo ecológico, lo que pasa bajo el suelo. En ese sentido, lo que necesitamos es que se comporte como un prado, que esté predominantemente gobernado por bacterias, sobre todo, que haya hongos, pero sobre todo que haya muchas bacterias y que sea rico en bacterias nitrificantes, en muchas especies distintas y mucha biodiversidad de bacterias nitrificantes, ya que las plantas anuales es el tipo de vida que necesitan bajo el suelo. La otra diferencia entre un prado y un bosque es que en un bosque hay árboles, hay esas grandes estructuras y esas plantas perennes que se sostienen con estructuras de lignina, como ya hemos dicho. Bueno, puedes tener también árboles en tu huerto, puedes tener un vergel con plantas anuales, también entre medio de los cultivos. Yo a lo que me refiero es que en ese ecosistema tengas en cuenta cómo funciona un prado. Genera más que un bosque de alimentos, genera un prado de alimentos con árboles, imita lo que sucede en los prados, porque el limitante serán tus plantas anuales, son aquellas que no pueden alimentarse más que de nitritos, no pueden alimentarse del amonio. En cambio, los árboles que tengas entre medio de tu huerto, esos van a encontrar amonio antes de que lo procesen las bacterias nitrificantes y además también pueden alimentarse de nitritos. No son pocos los huertos en los que encontramos poblaciones de bacterias nitrificantes muy reducidas o en los que directamente no se encuentran bacterias nitrificantes. Muchos son huertos en los que se ha venido utilizando mucho mucha enmienda mineral, mucho nitrógeno mineral y la función de estas bacterias ha quedado totalmente desplazada. También son huertos en los que se ha hecho un manejo poco acertado, que en el que no se ha pensado en la supervivencia de las bacterias del suelo. Y en ese sentido va mi recomendación de hoy sobre el mulch. Ya estarás tú solo deduciendo que si queremos imitar el suelo de un prado porque queremos muchas bacterias y sobre todo las bacterias nitrificantes que son tan y tan delicadas a los cambios de pH, lo que no debemos utilizar como acolchado son los materiales de madera. Ni virutas de madera, ni serrín, ni corteza, ni restos de poda triturado. Todos esos restos orgánicos tienen su lugar, tienen sus propiedades, sus beneficios y podemos usarlos adecuadamente en nuestro compost. En nuestro huerto, si antes hemos hecho un compostaje previo, un compostaje hasta el final de largos periodos de tiempo para estos materiales, lo podemos usar en un vergel tranquilamente porque ahí sí que hay árboles. Ahí, si tenemos un cultivo en el que solo hay frutales, por ejemplo, ideal para utilizar este tipo de materiales. Los podemos usar en el gallinero. Bueno, tienen un montón de usos, pero bajo nuestras plantas anuales en el huerto, como forma de mulch, nos están reteniendo la humedad, nos están impidiendo que crezcan las hierbas adventicias. Nos están aportando una serie de beneficios, pero también están promocionando que acudan los hongos a las capas superficiales y, por tanto, que nos quedemos sin esas bacterias nitrificantes tan imprescindibles. Los huertos que han utilizado durante mucho tiempo un acolchado de madera, ya sea virutas, cortezas o cualquier forma de madera, lo que acaba sucediendo es que esas bacterias descienden. Entonces, son totalmente dependientes de los abonos, de los fertilizantes, aunque sean ecológicos, pero necesitan una fuente de nitritos externa que no pueden producir los microorganismos de su propio suelo a partir de la materia orgánica. Si no se le aportan esos fertilizantes, son huertos que producen mucho menos, que son poco productivos. No son pocas las veces que el dueño de uno de estos huertos acaba asumiendo que es lo que tiene hacer una agricultura ecológica y equivocadamente relacionan que hacen un cultivo respetuoso, ecológico, natural y orgánico, con tener poca producción. Realmente, el cultivo ecológico, si se hace con un buen manejo, puede ser tan productivo como cualquier otro tipo de cultivo. Evidentemente, si utilizas un acolchado de madera, vas a notar que te retiene la humedad, que te evita las hierbas adventicias y tu huerto no va a morir. No es nada terrible, que no tenga solución o que sea fatal para las plantas, pero no es ni de lejos lo más adecuado. En cambio, utilizar acolchados en base a celulosa, como puede ser la paja, como puede ser el cartón, siempre cartón marrón, sin tintas de colores, sin adhesivos, ese tipo de cartón triturado, un papel sin blanquear triturado, unas hojas, por ejemplo, unos restos de siega de césped o heno, o por ejemplo, restos de alfalfa, o todo ese tipo de cosas, van a ir muy bien como acolchado. Van a ser además fuentes de alimento para los microorganismos del suelo del huerto, concretamente para esos microorganismos que nos interesa tener, bacterias y levaduras. En cambio, el otro tipo de acolchado, el de madera, aunque te aporte también algunos beneficios, a la larga te va a acabar perjudicando, porque va a hacer que tu huerto sea dependiente de los fertilizantes. Me gustaría mencionarte en este punto a Alex. Es un amigo que tiene su cuenta en Instagram y un canal en YouTube que me gustaría mucho que visitaras. Se llama el eco huerto de Alex y cuelga un contenido muy interesante en él. Pues bien, Alex hizo una prueba interesantísima en su huerto y probó distintos tipos de materiales. En el que puso viruta de madera, se percató que las plantas no estaban creciendo, no estaban respondiendo igual comparativamente que en el resto de bancales. Y en ese momento nos consultó, nos preguntó, oye, ¿vosotros sabéis por qué me está sucediendo esto? A lo que le dimos pues toda esta explicación. Y ahí tenéis en sus redes colgado la demostración empírica, un experimento muy claro que hizo para justamente evidenciar eso. Ahí se ve claramente como las plantas acolchadas con madera están teniendo un déficit de nitrógeno, que en cambio en los otros bancales estaban obteniendo perfectamente, aunque fueran los mismos cultivos y, excepto el mulch, los estuviera cuidando de una forma idéntica. Evidentemente, si Alex hubiera puesto ese mulch de madera sobre todos sus bancales, no hubiera podido darse cuenta de estas importantes diferencias y hubiera asumido que era un mal año, que esas plantas no crecían porque necesitaban fertilizante, porque no estaba haciendo alguna cosa bien, pero difícilmente se iba a percatar que eso tenía mucho que ver con el tipo de acolchado que había escogido. Y es que vemos continuamente en redes y en fotografías y en muchos lugares huertos acolchados con viruta de madera, con corteza o con materiales de este tipo. No te lo aconsejo para nada, utiliza siempre materiales ricos en celulosa. Y por supuesto, esto no lo he mencionado aún, pero me parece muy obvio, utiliza materiales orgánicos. Huye del plástico que impermeabiliza el suelo, que no deja que la vida se desarrolle y que no deja transpirar a ese ecosistema tan y tan importante que es la rizosfera. Si eres seguidor o seguidora del canal desde hace un tiempo, ahora mismo igual estás pensando que nosotros sí que tenemos corteza en el huerto. Pero lo nuestro es un caso puntual, muy concreto. Y te explico cuál es la lógica que seguimos en nuestro huerto respecto a esto. Como tenemos bancales elevados, podemos asegurarnos que el acolchado que usamos en los caminos nunca va a desplazarse hacia el lugar de cultivo, hacia dentro del bancal. Entonces ponemos corteza en los caminos y acolchados ricos en celulosa sobre los bancales. Hacemos esto porque realmente nosotros promocionamos muchísimo la vida microbiana bacteriana dentro de los bancales. Estamos continuamente pensando en esas bacterias y añadiendoles su melaza, su sangre en polvo, añadiendoles JMS, inóculos de microorganismos, alimento para los microorganismos, prebióticos y probióticos de todo tipo al suelo. Y ahí sabemos que hay muchísimas bacterias. Para equilibrar ese efecto decidimos acolchar nuestros caminos con un material que atrajera o que fuera un buen hábitat, sobre todo para hongos. Esa es nuestra lógica para utilizar un tipo de acolchado bajo los cultivos y luego en los caminos otro. En otros huertos que hemos tenido en otras ocasiones, sin los bancales elevados, con todo a un mismo nivel, siempre hemos decidido no utilizar los acolchados ricos en lignina, los acolchados de madera, aunque fuera en los caminos. Porque al final se hace imposible que con el tiempo se acaben mezclando. Y vas a plantar una planta en el huerto y te das cuenta que hay corteza o que hay virutas enterradas en la tierra. Y eso no es lo que queremos en un huerto. Por lo tanto, ¿puedes utilizar corteza en los caminos o viruta? Sí, puedes utilizarla. Pero hay dos condiciones. La primera, asegurar que nunca va a entrar a los bancales. Y eso no es fácil. Creo que solo lo puedes hacer con bancales elevados. Y la segunda, que para equilibrar ese suelo en tus bancales tienes que promocionar muchísimo la vida bacteriana. Simplemente quería empezar o dar unas pinceladas sobre todas estas reflexiones entre la celulosa y la lignina, entre los hongos y las bacterias, los distintos tipos de suelo. Este es un tema muy extenso. Podríamos hablar aquí de cómo descomponer correctamente la madera para al cabo de un tiempo poderla usar en el huerto, en qué lugares y cómo podemos usar esos acolchados de madera, bajo los árboles y demás. ¿Cómo podríamos equilibrar esa lignina con nitrógeno por el paso, por ejemplo, por un gallenero, por un establo? Bueno, aquí hay mucho material sobre el cual podríamos profundizar, pero no quiero tampoco complicar este vídeo ni hacerlo más largo de lo necesario. Simplemente me gustaría que con este vídeo te quedarás con una idea muy simple. Bajo los cultivos, acolchados de celulosa. En otros lugares podemos plantear si es adecuado los acolchados de madera, pero mejor que la madera quede fuera del huerto. Si has utilizado este tipo de acolchados en tu huerto, los de madera, bueno, estás a tiempo de cambiarlo, siempre estás a tiempo de rectificar. Puedes empezar a utilizar ahora los acolchados en base a paja, a hojas, a hierbas, a cartón, a este tipo de materiales ricos en celulosa y si quieres acelerar la recuperación de tu ecosistema hay un montón de técnicas. Hoy no voy a entrar en ellas, de hecho es una consulta habitual de nuestras sesiones de consultorías y haremos en el futuro algún vídeo tratando alguna de estas técnicas para recuperar los niveles de producción de un huerto. Pero hoy simplemente quería darte estas pinceladas sobre este asunto, sobre los distintos acolchados y los perjuicios del acolchado de madera y bueno, espero que te haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!